Por la ventana del cuarto penetra la luz de una luna vacía Ella se acerca despacio y la beso en la frente como despedida Sé que ha llegado el final, hace tiempo que ya no tenemos palabras Esas de cada mañana con las que solía endulzar el café Cariño mío, yo sé muy bien lo que nos pasa El amor se ha marchado, nuestro sueño acabó Por el camino se van cruzando los temores Y si no nos damos cuenta el deseo se apaga Tembló la vida en una vela al cerrar la puerta Yo en la penumbra solo Ella miró de repente una foto en la mesa y se ahogaron sus ojos Le vino todo ese tiempo feliz El recuerdo de toda su dicha Una última vez regresó la emoción En el último abrazo Cariño mío, los días pasan sin remedio Cada beso perdido nos aleja del sol Sobre las aguas Sobre las aguas quedó flotando el universo Ese mundo perfecto que inventamos los dos Cariño mío, yo sé muy bien lo que nos pasa El amor se ha marchado, nuestro sueño acabó Por el camino se van cruzando los temores Y si no nos damos cuenta el deseo se apaga Tembló la vida en una vela al cerrar la puerta Yo en la penumbra solo Yo en la penumbra solo Yo en la penumbra solo